...para la gente de La Dolfina. Con Juan Manero que la recibe por ser el capitán del equipo. Cambiallo le dijo, venís a La Dolfina pero ponete la cinta de capitán. Así a las reuniones vas vos, y Nero le dijo, está bien, pero la copa cuando la ganemos la levanto yo. Y allí están los nombres, desde el primer ganador de este abierto argentino, allá por 1892, que fue Herlingam, mis pagos, a esta edición, la del 2011. Así quedará grabado una vez más el nombre de La Dolfina. Y un cambiazo que se mete otra vez, sigue creciendo sus números y sus estadísticas, y ratifican que es el número uno, que es el jugador del polo moderno. Sus equipos que siguen llegando a las finales de Palermo, y él que sigue sumando consagraciones. Un nuevo título para él, achicando números con Juan Caneto Harriot, que es el jugador del momento del polo amateur. Si hay dos figuras que podemos marcar, bueno, uno se queda con esa etapa y otro con esta. Sin lugar a dudas, ¿no? 20 abiertos de Palermo tiene Juan Carlito Harriot, un récord muy, pero muy difícil de igualar, sobre todo en una época tan competitiva. Por eso el otro día escuchaba y tiene mucha razón. El mejor jugador, sin lugar a dudas, de la época amateur, cambiazo, es el jugador, sin lugar a dudas, de la época profesional. Ahí está el premio al mejor jugador del torneo, entregado por Norita Egui. El premio se llama Gonzalo Egui. Es un honor al hermano Mellizo de Horacito, al hijo de Norita, que tan, tan bueno fue jugando acá en Palermo. Y que tanto extrañamos, ¿eh? Teníamos una pieza preparada justamente por si cambiazo que podía darse. Sumaba 15 goles esta tarde y llegaba a la marca de los 700. Entonces habíamos preparado el primer gol de cambiazo en una final. Precisamente había sido la del 92. Un gol que termina marcando y uno de los primeros que llega a marcarlo en el throw-in, se veían las imágenes, era precisamente Gonzalo.